Hala, no me jodas, toda la tele con jotas, pues hala, la pago, lo vas por saco. ¡Bien! ¿Por qué apaga la tele? Pero ¿este quién es? Hala, no puedo estar ni en mi casa ya. ¿Dónde va? A ducharme y a bajarme al bar. Pues entonces ponemos la tele otra vez, ¿no, abuela? ¿Quieres ver mis poses de modelo? ¡Gracias!